¡Suscríbete al canal! Si os fijáis aquí ya no está el simbolito de la aurora, pero bueno, ahí está eso. Luego por otra parte el Lord Saladin también se ha pirado, ¿vale? Se ha terminado el estandarte y parece que habrá que esperar una semana más hasta que haya nuevo contenido porque Hada 1 no nos ha traído ningún molde. Como siempre vamos a pasar por todo empezando por lo que nos ha traído Hada. En cuanto a los contratos semanales, tenemos el contrato por la armería que nos pide completar 7 contratos diarios. Luego tenemos Forjando el Futuro que nos pide encender un par de fraguas, básicamente. Y esto nos da los registros balísticos necesarios para adquirir los moldes, como siempre. Esta semana tenemos el molde de la metreadora destructiva del fusil de pulsos destructivo, muy bueno, totalmente recomendado. Y finalmente el molde del fusil de francotreador destructivo. Nada nuevo, ninguna sorpresa. Así que habrá que esperar a la semana que viene que lleguen los laboratorios Niobe, el 8 de enero, para ver de qué trata ese evento, porque como bien comentó Bungis, es un evento, no dijeron de qué, pero es un evento. Y eso desbloqueará luego la cuarta fragua también, así que la semana que viene habrá contenido sin dudas. O sea, tendremos un puñado de cosas que hacer. Al margen de eso, vamos a continuar con el reinicio mientras os comento otras cuantas noticias para no perder el tiempo. O sea, también la semana que viene, 8 de enero, cuando salgan los laboratorios, terminará el sorteo que estoy haciendo. Igual habréis visto al inicio del vídeo, de los últimos que ya subió. Y básicamente sorteo un pase anual para cualquier plataforma, PS4, Xbox One o PC, el ganador la elegirá. Y para participar solo tenéis que seguirme en Twitter e Insta, perdón, Twitter e Insta, y ya está. Y como os digo, pues el 8 lo repartiré y él elegirá la plataforma para quien lo quiera. Al margen de eso, vamos a ver los contratos semanales de Hawthorne, a ver qué nos ha traído. Esta semana, en cuanto a los semanales tenemos juntos, resistiremos, que nos pide ganar partidas de Crisol 2, con compañeros de clan, este nos pide despejar 5 sectores perdidos con compañeros de clan, y este otro, Zegera, nos pide completar un tanto por ciento de actividades en Pozo Ciego de nivel 3 o superior con compañeros de clan. En cuanto a los desafíos de incursión tenemos Kebruja, que nos pide completar el desafío Kebruja, que tiene que ver con Shurochi, el último deseo, y luego Ayakadakual, que es uno de los nuevos desafíos de la incursión azota del pasado, que de momento, al menos creo que aún no se ha descubierto de qué trata. Pronto, en cuanto se sepan todos, quizás haga un vídeo reuniéndolos todos, así no hay duda. Al margen de eso, continuando, vamos a ir al nómada, oh sí, mientras vamos hacia el nómada, que no es mucho, pero también os comento que luego, este mismo mes, el 29 de enero, os recuerdo que sale la aventura excepcional El Duelo, donde por fin podremos recuperar última palabra, aquí en Destiny 2, y pues eso, está bastante interesante. Lo que me pregunto es que harán del 8 de enero al 29, a ver, la primera semana del 8 al tal de enero, creo que 10 y pico, pues seguro que está interesante con los laboratorios, la nueva fragua y todo eso, pero espero que llegue al menos un estandarte o una asamblea de facciones hasta el 29, que sale la aventura, porque si no, bueno, ya veremos cómo lo hacen, pero eso espero. Luego, en cuanto al contrato semanal de Gambito, tenemos el poder del viajero, que nos pide ganar puntos lanzando supers, derrotando enemigos con super y creando orbes de luz, básicamente aprovechando bien la super, así que sacadle partido, que os vaya bien y suerte con las recompensas. Ahora pasemos por el, oh sí, como veis, Eva Levante, what the fuck, Eva Levante sigue haciendo ahí, tío. A ver, me, o sea, es solo los primeros minutos, vale, acabo de llegar y apenas se ha reiniciado esto, pero Eva Levante tiene que haberse marchado, de hecho, como veis, no tiene, no tiene nada aquí, igual es que se queda aquí, ya veremos si vuelve a hacer algo, molaría que volviesen a añadir las opciones, las mecánicas que tenía antes Eva Levante en Destiny 1, la que básicamente nos vendía emblemas, cosas, cosméticos, shaders y ahora no me acuerdo qué más, tenía emblemas, shaders y no sé si algún consumible, pero sí, eso es lo que hacía Eva Levante en Destiny 1, así que ahora que se ha quedado, veremos si cambia en las próximas semanas, como siempre os mantendré informados. Rápidamente, en cuanto a los modificadores legendarios que nos trae Banshee diarios, recordad que estos cambian todos los días, tenemos modificador recuperación, que aumenta en uno la recuperación y luego especialización en jefes, el cual que creo que va bastante bien, PVE, obviamente, que aumenta el daño contra jefes y vehículos. Ahí está eso. Luego, sí, bueno, yo me voy a grabar lo de perverso, pero ahora iréis viendo el resto de cosillas de desafía ascendente, así que vamos a ello. En cuanto a Petra Banshee, como veis, se encuentra aquí, justo al respawn de Ciudad Unérica, y esta semana nos ha traído la aventura... Oh, espérate, bueno, ahí está la conversación esa que me he saltado sin creer. Tenemos la aventura de la máquina del oráculo, debería traer nuevo diálogo, así que ahí está eso. Luego tenemos Guerra por la Ciudad Unérica, que os pide completar 8 contratos diarios. Luego, el desafía ascendente de esta semana. Luego pasaremos por él. Y Portal Entre Mundos, que nos pide completar un tanto por ciento de actividades en el Poz Ciego, como ya lo tenía. Ah, no, he dicho, creo que no lo puedo pillar por fragmentos, o porque ya lo tenía. Todos modos, esto os da la ofrenda del oráculo. Y, bueno, esta semana no creo que pase nada de importante, pero veremos a ver qué ocurre la siguiente, porque ya sabéis que la anterior... Bueno, la anterior, no la otra. Desperto... Bueno, no voy a espolear en cuanto a eso, pero ya sabéis lo que pasó, así que veremos qué pasa la siguiente, que volveremos a la corte de la reina. Al margen de eso, continuemos con el reinicio. En cuanto al contrato de la araña de esta semana, tenemos Sebusca, Valus, Quemador, que si no me cuco tiene que tener lugar en Mercurio, por el comentario del hermano Vans. Como veis, recompensa con equipamiento poderoso, así que suerte con ello y con las recompensas. Y ahora, de vuelta a la torre, vamos a pasar por todos los desafíos diarios y semanales que se han reiniciado esta semana, por todas las recompensas que podéis obtener. Antes que nada, como no, en cuanto a la torre, tenemos el de Hada 1, que nos pide completar dos moles de arma. Nos recompensa con Armadura Destructiva, en particular, es la que dará la armadura. Luego tenemos el de Recompensas de Clan, que nos pide 5.000 puntos de experiencia que se consiguen a través de los contratos de Clan para la recompensa. En cuanto al de Ikora, como siempre, nos pide completar 20 contratos de cualquier tipo, y eso en cuanto a los de la torre. Por otra parte, el punto crítico de esta semana se encuentra en Io, y la misión para hoy, la operación, es Furia en la carretera. Con ambos, bueno, completando ambos, podéis obtener las nuevas recompensas. Eso ya no lo voy a ir comentando porque lo veo obvio, pero como sabéis, paso por todas las recompensas estas para recordaros cuáles son y también para comentaros cuáles son las misiones, asaltos y demás. Las misiones diarias, recordad, diarias, caminando todos los días, tenemos 6, Inquebrantable, Peregrinaje, La Maquinista y Nada Más que Decir. Como siempre, pues tenéis que completar 3 de estas para el equipamiento poderoso. En cuanto a los asaltos de la vanguardia, tenemos los modificadores Quemadura Solar, Apagón, que hace que los ataques cuerpo a cuerpo del enemigo sean más poderosos y el radar esté desactivado, y Camorrista, que hace que las habilidades cuerpo a cuerpo causen más daño y se recarguen más rápido, así que sacadle partido a ese. Y luego, como siempre, nos pide completar 3 de estos usando una subclase del mismo tipo que alguno de nuestros compañeros. Y en cuanto a los asaltos de ocaso, tenemos esta semana Celador de Nada, Un Mundo Orgánico y El Contrabandista. Suerte para que os toque la recompensa que estéis buscando de las exclusivas. Y recordad que cuantas más veces los completéis, más chance tendréis de obtenerlas. Y como siempre, solo con completar el ocaso, hay equipamiento poderoso, y completándolo con 100.000 o más puntos, más recompensas. Al margen de eso, también, bueno, recordad que se reinician las recompensas de las incursiones último deseo de Azote del pasado, cuando Celón Lika también al completar los dos contratos semanales de Petra, tenéis el equipamiento poderoso, la misión se encuentra aquí, si también lo necesitáis saber. Y me parece que ya hemos pasado por todo, todo lo de este reinicio. O bueno, sí, también, claro, nos queda lo de Crisol, que nos pide cada semana 5 partidas completadas, ganadas o perdidas, pero suerte para que las ganéis. Luego, el modo de juego de esta semana es Dominio, toda la semana, así que ahí está eso. Y finalmente, en cuanto Gambito, este nos pide completar 3 partidas de Gambito. Y eso es todo, Guardianos. Y en cuanto a lo que nos ha traído Tess Everis esta semana, tenemos el gesto Todo va bien. Creo que igual me lo compro, mira que es esto caro, 3.250, pero lo he estado viendo por ahí, de hecho es un meme, no sé si sabéis de qué viene, es una serie de dibujos, me parece. Y bueno, ahí está, creo que está bastante guapo, ya veré, ya veré si me lo compro o no. Luego tenemos Tu, luego este par de Sparros, Estrella Fugaz, Aullido del Viento, Las Naves Orgullo del Pueblo y Borpil... ¿Octavo? Luego tenemos la Carcasa, Edad del Mañana, la Proyección Partenor, las Botas para cualquiera de las clases, tenemos el Ornamento para Zorro de Dos Colas, Retroceso, adorable, vamos a ver qué tal está. No me convence mucho. Luego tenemos Libro de los Muertos para Hala Vigilante, este par de Efectos de Teletransportación, este par de Shaders y los Medallones. En cuanto a otras cosillas, recordad, coge de este contrato siempre para coger la Faceta Prismática y en cuanto a lo que podréis obtener con la Faceta esta semana, no sé por qué me iba, vamos a echarle un vistazo. Tenemos la Nave Exótica Odrerir, el Ornamento para Palabra del Quemador Celeste, Promesa de Calus, vamos a echarle un vistazo a este, a ver qué tal está. Se ve sencillo, pero... ¡Ey! Está bastante guapo en verdad, es como si fuera de la Raid. Luego, tenemos Ojos de Mercurio para los Brazaletes Solares, tenemos el Pecho de Cazador, los Guanteletes de Titán, el Gesto Bailesca, la Carcasa Dardo Aéreo, la Nave Cauto Optimismo, la Proyección Choque y luego la de la Paleta del Artista. Suerte para que os toque lo que sea que estéis buscando de todo eso, sino para que la semana que viene traiga lo que estéis buscando. Y con eso, ya terminamos en cuanto, sí, en cuanto al reinicio semanal. Al margen de eso, os recuerdo que la próxima semana ya llegará nuevo, nuevo contenido para los que tengáis el pase anual en cuanto a Laboratorios Niove, la Cuarta Fragua que desbloqueará ese evento y supongo que todo lo que sea que llegue, porque la verdad, aún hay muchas dudas sobre lo que traerá, bueno, lo que llegará la semana que viene. Por otra parte, la aventura excepcional de, bueno, de última palabra, que saldrá el 29 de enero. Más allá de eso, el 8 de febrero llegará el evento Días y Escarlate y luego, hasta marzo, aún no sabemos qué más habrá. Si habrá más estandartes, más, bueno, si quizás lleguen las asambleas de facciones, aún no han comentado su regreso, pero espero que haya más contenido hasta marzo, entre esos días que no hay contenido, esas semanas que no hay contenido, porque, pues eso, no sé cómo se lo van a repartir, pero yo quiero contenido hasta marzo, así que ya veremos, ya veremos y como siempre os mantendré informados de todo. Pero, con eso ya guardián es, terminamos el noticiario, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda, espero que te hagáis un muy buen día, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.